Que onda raza, arrancamos otra aventura mas Hoy vamos a una entrevista a un programa de televisión que se llama El Rebane Que esta por internet, en un rato mas les voy a mandar el link para que lo miren Porque se va a poner chido y ya estamos de salida Y pues bien, ya esta el mamalón prendido Pero antes de irme voy a echar un cigarrito, ahí esta mi chaval o el güero Que esta subiendo al super bus Porque nos vamos de entrevista hoy al Rebane Show Cicatrices las que quedan De la guerra que he vivido Hay muchos que me respetan Otros mas me han traicionado Unos apoyan mi plaza Y por cierto, antes de que se me olvide, déjame dar las gracias a la ley 105.5 de Dismond Iowa Por estar apoyando la canción de la dama de negro Si no la conocen, búscala, esta buena eh Es hermosa de los pies Bueno pues vamos caminando y ahorita para vos El Zarco Boss Le pusieron de muchos nombres pero se quedó como el Zarco Boss Al Rebane Show Conecte a esa raza porque va a regalar una tarjeta de 50 bolas al rato Esta rato me va a tocar manejar a mi porque mi hermano Johnny está en su casa de él Ahí está la fiera, va Cochiloco, va Benito Así que vamos a ver como se pone este page en party Y pues ya nos vamos, vamos a darle Enrancamos con el Zarco Boss Que es grande, es grande como agarrando una chavita de las que quedan ahí como a las 4 o 5 de la madrugada Está bien porque luego me coman regalías Como andamos razas, soy compa El Güero y acá andamos con Compa Hugo Zarco Padre cabrón Compa padre lo mismo Y aquí vamos en camino a el show del Rebane Ahí pues Rebane Rebane Y andamos de Get to Stop Sé que es la parte que costa un poquito de rato A entenderla por el tamaño del boss Yo no lo compré para manejarlo yo la neta Un día a la vez está bien pero yo quiero una persona que lo maneja Aquí andamos en el Zarco Boss Dolores Como es su nombre completo? Dolores, yo para mi va a ser Zarco Boss Pero yo ni que es Dolores Si Ya andamos en camino a recoger a todos los que van a ir por nosotros Dato Curioso Siempre digo Dato Curioso Es en los sociales que te comunican Que se chingue Ya también le agarre la frase yo Jajaja La vez pasada me costaba trabajo manejar el Porsche medio pedo Imagínate el tamaño de 40 pies con esta madre a un Porsche que mides casa Aquí es donde viene lo difícil, las vueltas Yo ya me acostumbré wey Oye a los que uno va, soy un malito trailero, soy Lolo el trailero Jajaja Pues ya andamos aquí llegando Ya listos para agarrar a todos y meterlos acá adentro A ver tu pendejo Ya escucharon Jajaja Tu tamaño manda wey Jajaja Ya aquí estamos Dulce Abrele poquito Mira la fiera vio un pinche diva Me voy a cambiar Jajaja Correle jefa que nos van a correr al chagarro Yo llegué temprano Consta que llegué temprano Pero resulta que mi jefa la fiera de Michoacán Todavía no esta lista Mi hermano Johnny anda en el gimnasio Y Jimmy creo que le vale corneta llegar temprano no Clásico yo haría lo mismo Lo único malo es que no tengo ninguna cerveza encima todavía Si para los que me pidieron por ahí camaradas que les enseñara el camión Lo voy a enseñar ahorita que vamos a salir que es temprano Porque todavía esta pues con luz y esa onda Tampoco no crean que es el Pribus 2018 de medio millón Pero es el Sarcobus de su comp- No amiguito porque me ladra no seas malo Ven conmigo ven Ven hermoso ven 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 Hace rato quería sacar video pero se me olvido Como hacerlo Bueno este es el lounge donde regularmente nos quedamos los músicos Que a todos les encanta estar en esta parte Pero terminan todos en la alfombra después de que toman en los viajes Y no que me voy a salir igual el video como hace rato pensé que me salió Esta es la cocina Este es el comedor Siempre comemos en la calle Pero la parte mas importante Es esta La FAKENCHELA Esta es la parte que yo personalmente adoro de tener algo en el viaje Porque aquí regularmente no columpiamos el tamarindo solamente hacemos pipi y lo demás fuera Y por supuesto la parte final ahora si que aquí agua muchachas de agua sobre todo con el baterista Yo conmigo no Conmigo no tengan pendiente Pero aquí es un lugar peligroso Tengan cuidado La Fiera se volvió viral en Tok Tok Tiktok Tiktok La Fку El J Municipal Eso es el��요 Alredes Los anotaciones Se me ha contado así en algunos programas Yo tengo la oportunidad de querer agarrar con todo de la plástica. ¡No! ¡No se nota! ¡No! ¡No se nota! ¡No, no! ¡No se nota! ¡No! 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 ¡ ¡No! 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 No te voy a preguntar de dónde eres. No, claro que no le haces. Es de Honduras. Mira, te voy a decir algo que nunca he dicho. Yo soy de Juventama, Michoacán, porque eres la cosa. ¡Arriba, Juventama! ¡Ay, Dios mío! No, no, muy guapísimo a la fiera de Michoacán. Gracias. ¿Quieren que se dé una vuelta a la fiera? ¿Sí que dice el público? ¡Vuelta, Juventa! ¡Vuelta, Juventa! A ver, para que se pare en la entrevista a Hugo Zarco, que, por cierto, está contigo. ¡Que también te pierdas! ¡Aaah! ¡Ay, cabrita! Aunque no lo quieran les platico una cosa, yo conozco a Conchilo. Y, primero que nada, muchas gracias. Le agradezco a Hugo Zarco, por la aplicación. ¡Ah, mí que me envió con Pazcargo de Chihuahua! ¡Ay! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Cochiloco! Ya me voy a confundir. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Se ronca, ale! ¡Se ronca, ale! ¡Se ronca, ale! ¡Pero mira! ¡Es un regalo! ¡Póngale like! ¡Póngale like! ¡Vamos a ver cómo se puede hacer! ¡Puedan ver el like! ¡Que comparte! ¡Que me regalo! ¡Que me haga un comentario! ¡Que quiera encargarse las actividades! ¡Ah! ¡Un comentario! ¡Que quiera encargarse las actividades! ¡Si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a escribir, me escriban en los comentarios y que compartan este video! ¡Que en ese momento somos muy fatal! ¡Que pasen de todo! ¡Así es! Bueno, vamos a hacer... La gente que más comparte, aquí hay una... La gente que comparte y la cantidad. La cantidad. Es una persona que comparte como en tres páginas, yo lo puedo ver. Muchas gracias por estar aquí en el show. Interventimos mucho, como pueden ver, estamos jugando, estamos jugando. Muchas gracias. We love you. We love you. Muchas gracias. No se olviden. En YouTube, como Zarco, en TikTok, la tierra de Michoacán. ¿Dónde viene? ¿Dónde va? Yo vi que vino. Y allá está, a ver que se escucha ese ruido. ¿Qué onda? ¿Ya vamos a pasar al invitado? Es una persona, simplemente si le pones un telón y... ¿Qué? ¿Qué estás poniendo la crema, carnal? ¿Cuál es el color? Sí, pero necesita comer también. ¿Hasta que comer? Sí, esa es la mazanilla. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, directamente, para que le digas al público. Ay, bueno, está bien cerrada. Pero es una mañuel que tiene que ver con mi mirada. ¿Qué tiene que ser? Déjame ver más. ¿Sí es? Ahí sí es. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y luego le pones, no tengo los otros de la mano? Bueno, esta es una mascarilla. ¿Ya? ¿Ya te dijiste que es excelente? Porque esta es una mascarilla profunda. ¿Esta?